Enojados, ayer venimos en el avión y se paró una joven, ahí, en el vuelo, y se aventó un discurso en contra mía. Pues sí, estoy muy consciente de eso, porque no son pocos. Yo tengo una aceptación de alrededor del 70 por ciento. Pero tengo como 26, 28, 30 por ciento en contra. Entonces, estamos hablando de 25, de 30 millones de personas. Claro, no hay 25, 30 millones de fifís. No hay oligarcas, pero sí hay mucho aspiracionismo. Es un modelo que impusieron y que siempre ha existido en todo el país.